mucho se habla de los animales oceánicos, aún es una pequeña porción de la gran población y extensión de su biodiversidad, pasando entre los animales más hermosos que tus ojos pueden observar hasta los especímenes más peligrosos con los que te podrías topar, seres vivos con miradas frías, enorme tamaño y una boca llena de hileras de dientes afilados, lo que deriva un temor justificado, siendo animales muy peligrosos, pero tampoco es motivo para satanizarlos, lo único que se debe de hacer es tenerle respeto, pero aún así muchas especies se han cazado ya sea por este motivo o por fines de consumo y al realizarlo de una forma desmedida ha ocasionado que muchas especies estén en peligro de extinción y uno de los peces que está en el punto de desaparecer sería el pez sierra común. este prístido se puede encontrar en los mares de todo el mundo, en aguas tropicales y subtropicales, pero también llega a entrar en aguas salubres o en aguas dulces, llegando hasta distancias de 1340 kilómetros de distancia lejanos a los mares, nadando a una profundidad de 25 metros como máximo en la mayoría de los estuarios, donde lo más común es encontrarlos en los fondos no mayor a los 10 metros, donde prefieren las aguas con temperaturas de 24 a 32 grados centígrados, es el prístido más distribuido en todo el planeta, un pez cartilaginoso muy cercano a las mantas, rayas y tiburones, presentando 3 clavos principalmente divididos por el océano en el que se encuentren, son peces que pueden alcanzar un tamaño de 6 hasta 7 metros, pero hasta hace no mucho no se han encontrado especímenes de tal talla, lo típico es de 2 a 2.5 metros, lo mismo ocurre con su peso, que llega hasta los 600 kilogramos, que puede llegar a más conforme su talla sea mucho mayor. son fácilmente reconocibles por su sierra, que es una prolongación del maxilar de hasta un 20% del tamaño de su longitud, donde en los bordes se exponen de 14 a 24 dientes afilados, separados entre cada uno de ellos, de ahí que se le asocie con dicha herramienta, presentan una aleta dorsal como los tiburones, pero mucho más caudal, con aletas pectorales que terminan en ángulo puntiagudo, muy pronunciado, su dorso es de color gris a marrón amarillento, mientras que su vientre es de color blanquecino, con matices de grises. su dimorfismo sexual radica en gran parte en la prolongación de su sierra, en los machos es más larga mientras que en las hembras es corto y por ende con menos dientes expuestos. es un depredador solitario que consume gran cantidad de peces, crustáceos y moluscos, donde el tamaño de su presa debe de cambiar conforme este vaya creciendo. su singular sierra cumple una función importante aparte de ser vistosa, esta la ayuda como pala para mover la arena y las algas para así encontrar a sus presas, esto para prevenir ataques en la cabeza y sus presas se centren en esta prolongación, además de separar a los cardúmenes de peces y conforme se van separando, gracias a la sierra, sea mucho más fácil capturar alguno cuando se escabulle mientras se abalanzan, así mismo la ayuda a cortar su comida como un cuchillo y comer trozos de ella y también como podrías pensar sirve para su defensa, donde puede pegar con ella y gracias a los dientes la herida se puede tornar grave sin la necesidad de morder. su reproducción es la de un animal ovovivíparo, es decir las crías son envueltas en un huevo pero se incuban en el interior de la madre, el coito varía dependiendo de la región siendo animales estacionales, donde una hembra se reproduce de 1 a 2 años, su incubación y posterior parto dura unos 5 meses y existen indicios de que las madres retornan al lugar donde nacieron para dar a luz una camada de 1 a 13 crías que cuentan con una longitud de 72 a 90 centímetros, lo normal es que nazcan en aguas saladas o salubres, cercanas a las bocas donde llegan los ríos al mar, donde los neonatos van a introducirse río arriba donde pasaran los primeros 5 a 3 años en estos lugares, se piensa que este comportamiento lo hacen para evitar la presencia de depredadores de gran tamaño y así sobrevivir. se desconoce cual es el promedio de vida en estado silvestre, pero este puede alcanzar más de 30 años, donde otros tiburones dependiendo de la región los atacan, además los cocodrilos sobre todo el cocodrilo de agua salada los capturan para comerlos, mientras en estado de cautiverio se ha estudiado su adaptación rápida de agua salada a dulce, además se sabe que tiene la capacidad de escalar por sus singulares aletas, donde se salen de sus estanques escalando la pared de su recinto, o brincarlo al poder realizarlo hasta 5 metros de altura. se encuentra en peligro crítico de extinción, se desconoce su población debido a que es muy complicado censarla, pero los datos indican que su población está muy mermada y en muchos países donde eran muy comunes en sus costas, estos ya se extinguieron, de 75 países en 28 ya no presentan esta población en sus mares, sus problemas son la sobrepesca para su consumo o accidental, donde quedan atrapados en las redes, debido a la prolongación de su maxilar, sus aletas son utilizadas para realizar un platillo llamado sopa de tiburón y su sierra sirve como artículo decorativo, además la contaminación que afecta a un grupo inmenso de especies, a esta también le ha cobrado un número importante de congéneres, por lo que todos los peces espadas están citados en peligro por las instituciones, pero aún existe una pesca ilegal de este, aun cuando se encuentra en veda total. para su protección sugeriría lo mismo, que se crie en cautiverio para que una porción grande restablezca su población y otra se utilice para consumo humano. un pez muy vistoso que da la apariencia de poder cortar un árbol, pero su sierra no es ornamentaria, sino funciona como una navaja suiza, que si no se busca una forma de cuidarlo, desaparecerá, ese es el pez sierra común. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.